siguiente paso la toma de la justicia editorial los irreverentes en el poético código civil colombiano don andrés bello insertó una bella definición del aluvión en el artículo 719 al decir que aquel es el resultado del aumento de la ribera de un río lago por lento e imperceptible retiro de las aguas y como si de una aluvión se tratara petro aumenta lenta e imperceptiblemente su poder a través de preocupantes arpasos a la rama jurisdiccional es costumbre que los presidentes incluyan en la terna para elegir fiscal general los nombres de personas con las que tienen cierta afinidad por eso no hay que llamarse engaños samper puso con pinche el siniestro gómez méndez pastrana a un correligionario luis camilo sorio uribe a quien fuera su viceministro de justicia la diferencia con lo que ha hecho petro es que él ha postulado a tres mujeres que si bien es cierto han hecho carrera en la judicatura no menos lo es que han buscado de la justicia para imponer la agenda ideológica del mandatario colombiano nada más delicado que valerse el poder que concede un alto cargo judicial para hacer ajustes de cuentas ideológicos imposible no tener presente el innoble papel que jugó la señora angélica maría buitrago en la brutal persecución contra los militares colombianos que participaron en la recuperación del palacio de justicia cuando la banda terrorista de 19 entró a sangre y fuego a ese edificio con el propósito de quemar los expedientes del cartel de medellín y asesinar a los magistrados que discutían la exequibilidad del tratado de extradición entre colombia y los eeuu en su calidad de fiscal delegada ante la corte suprema buitrago vinculó a generales y coroneles mediante indagatoria ordenando en virtud de la ley 600 medidas de aseguramiento contra muchos de ellos acudió a un falto testigo para llevar a juicio a un militar que pasó cerca de una década en la cárcel hasta que milagrosamente la sala penal de la corte suprema causó la sentencia que lo había condenado a 30 años de prisión el delito de ese desgraciado coronel haber cumplido las órdenes impartidas por el presidente de la época belisario de tankur quien fue la persona que determinó que era prudente y necesario que el ejército y la policía ingresarán al palacio tomado por los psicópatas del m19 esa acción de barbarie es uno de los peores crímenes atroces que se ha cometido en colombia y para el m19 resultaba fundamental limpiar esa asquerosa mácula encontraron en la justicia el trapo perfecto para borrar la mancha y gracias al mandado cumplido por los buitrago los responsables quedaron impunes y los inocentes tras las rejas no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague llegó la hora de saldar cuentas pendientes con la brutal angélica maría buitrago el pago era el adecuado dada su probada lealtad y obediencia la fiscalía general fuentes de la corte suprema aseguran que su nombre es muy bien recibido por los magistrados y es altamente probable que sea ella la elegida para reemplazar al doctor francisco arbosa una vez culmine su periodo en febrero del año entrante pero la fiscalía no es suficiente se necesita asegurar al máximo guardián de la constitución ese tribunal que puede poner talanquera a las arbitrariedades del ejecutivo como efectivamente ha sucedido recientemente declaró inconstitucional el decreto que declaró la emergencia económica en la guajira decreto por el que petro intentó arrogarse funciones legislativas consciente de que aquello no puede continuar presentó una terna no de juristas sino de mandaderos para que el senado elija el reemplazo del santista alejandro linares el senado deberá escoger entre los tres nombres presentados y es posible que la feroz cierro rocinque sea la favorecida durante el primer año de gobierno fue la encargada de aceptar burocráticamente a los congresistas de la coalición a través de puestos y contratos en la entidad que ella dirigía y que concentraba a las entidades encargadas de planificar e implementar la totalidad de las políticas sociales del gobierno el millonario presupuesto de prosperidad social es suficiente para consentir ya muchos parlamentarios amigos del régimen y no hay político que resista la tentación burocrática desde siempre los comunistas han tenido claro que su modelo totalitario puede sobrevivir si previamente se controla a los jueces lo han hecho y lo continuarán haciendo y petro no hace la sección de la regla en los años 80 del siglo pasado su banda terrorista tomó la justicia a bala 40 años después lo hará con designaciones estratégicas